Hoy voy a preparar unas deliciosas costillas de puerco guisadas en salsa roja y aquí les presento la receta. Usted puede usar la que sea de su preferencia, puede ser pierna, lomo o espinazo, lo que usted guste. En esta ocasión yo voy a usar costilla de puerco y también voy a usar una pizca de tomillo, una cucharada de caldo de pollo en polvo, una cucharada de paprika, 5 clavitos de olor, una cucharada pequeña de sal, una pizca de pimienta negra, 4 pimientas grandes pero estas están medianitas, a una pizca de cominos y una cucharada de mostaza y también estaré usando 3 chiles guajillos. Yo estoy usando un puñito de chile japonés, puede ser el de árbol, el chile de árbol o el que sea de su preferencia. Yo voy a usar este porque es el que está picante. También voy a usar 3 tomates rojos, también voy a usar una hoja medianita de aguacate, la mitad de una cebolla y 3 dientes de ajo. En una sartén voy a poner la carne y le voy a poner 2 tazas de agua. Todavía no le voy a poner la sal, la voy a tapar y la voy a dejar hervir. Después de unos minutos que la dejé hervir, le voy a poner la hoja de aguacate y la voy a volver a tapar para que la hoja de aguacate suelte el sabor. Y en un sartén bien caliente voy a poner un chorro de aceite. Para freír la cebolla, un diente de ajo, los tomates y los chiles. Y voy a poner un diente de ajo y los demás los voy a moler en el montaje. Ya que se doró la cebolla, voy a ponerle los chiles en pedacitos para que se doren bien. También le voy a poner los chiles que son picantes. Ahora le voy a poner los tomates. Y ya que están los tomates, voy a ponerle 2 tazas de agua y lo voy a dejar hervir por unos 3 minutos. Ya la hoja de aguacate soltó su sabor. Le voy a poner una poca de sal. Y el resto de la salsa la voy a poner a la salsa. En el molcajete voy a vaciar la cucharada de sal. Y todos los ingredientes que tenía en el plato. Y lo voy a comenzar a moler. También voy a moler la cebolla que había dejado. Y después de haber tenido los chiles y los tomates por un rato enfriando, ya aquí los tengo en la licuadora listos para molerlos. Y ya que le retiré toda la grasa, le voy a poner la salsa que le molé. Y en el molcajete le voy a poner un poco de agua. Que traté de molerla bien, pero siempre quedan pedacitos que no se molen y la voy a colar. Y así quedó este delicioso platillo. Les invito a que lo preparen. Les aseguro que no se van a arrepentir porque es un platillo muy delicioso.